En España, tres hombres fueron corneados por toros en el tradicional encierro de San Fermín, en Pamplona. Entre los heridos está un turista de 20 años, que es de los Estados Unidos, uno de 32 de la provincia de Castellón, y el tercero es de Barcelona, y sufrió lesiones menos graves este tercero. Lo que se sabe es que uno de ellos fue corneado hasta en tres ocasiones consecutivas por el toro. Las tradicionales fiestas de San Fermín, cientos de hombres vestidos de blanco corren y son perseguidos por toros como un acto de valentía.